Bueno, primero de todo, gracias a todas las personas que habéis hecho un donativo a las que nos estáis mandando el apoyo. No muchos medios, la verdad, se han hecho cargo de la situación. Entiendo que es una situación catastrófica. Por aquí, por la zona, incluso ha muerto una persona que todavía no se lo ha encontrado, que se le llevó el coche al agua. Y un poco os voy a contar la situación actual, porque, bueno, por lo que estáis proponiendo, de llamar al 112 y tal. Os cuento, hace unos días se nos acabó la viruta, la necesitamos para la cama de los animales, porque muchos dormitorios están inundados. Se nos acaba la viruta, se nos acaba la paja, pero lo más importante de todo es que se nos va a acabar el forraje grande en 3-4 días como mucho. Y eso es un problema gigante, espectacular. Yo estoy súper agobiada, porque los animales, ya bastante tienen, no pueden quedarse sin comer. Son muchos animales, perdonad, me lo he ido guardando, pero es una situación de sufrir un poquito de ansiedad. Son muchos animales grandes, como sabéis, son 20 burros y caballos, vacas, toros, o sea, entonces compramos forraje de 200 kilos. O sea, son muy grandes, trae un tráiler y podemos gastar muchas veces a la semana. He venido a la zona que está principalmente afectada, que es por donde es el camino, por el de pasaban los tráileres, los camiones, y podéis, este es el camino, este es el origen del camino. Aquí había un puente, ¿vale?, por donde pasaban los trailers. Y os voy a enseñar ahora dónde está el puente. El puente es esto. El puente es esto. El puente que estaba ahí, está aquí. Y no hay acceso. No hay acceso para llevar con vehículo y no hay acceso para llevar, mucho menos, con un trailer. Y os cuento un poco, porque llevo yo y mi compañero Edu toda la mañana intentando, estamos, la verdad que estamos súper preocupados, intentando llamar. Nuestro vecino tiene un tractor, pero está afuera, estaba de vacaciones cuando ha pasado todo esto. Nos han pasado contactos de más gente que tiene tractor o tiene tal que nos lo podría hacer llegar por otro camino que no está accesible. Pero ahora mismo está todo el mundo sacando agua de viviendas o con las viviendas inundadas o sin posibilidad. Acabamos de estar hablando también con los vecinos. La única solución que le vemos, el viernes vamos a reunirnos con el alcalde, ¿no?, del ayuntamiento, pero sabemos que ahora mismo esta es la última de sus prioridades. Y os podéis imaginar, pues, como siempre, los animales son la última de las prioridades. Entiendo la situación, de verdad. Y mando un abrazo y un montón de solidaridad a las personas que le han pasado mal, que dan a las que han perdido familiares, de verdad, de corazón. Pero igualmente nuestros animales, nuestra familia tiene un problema. Lo que vamos a intentar hacer, lo que estamos hablando, es intentar lo más rápido posible reconstruir por nuestra cuenta el puente, pagarlo nosotros. Os podéis hacer una idea, porque estamos en mitad de la campaña, en mitad de la ciudad, un desahucio, y ahora lo sumamos a tener que pagar algo que es muy caro, pero que lo necesitamos y que no sabemos cuándo gastar. Y que el único dinero que tenemos ahorrado es para la señal y para la campaña, para la mudanza del terreno. Podéis entender mi agobio, mi agobio, no solo la mía, la de Edu, la de... todo el santuario, toda la fundación. No os puedo contar mucho más. Vamos a intentar encontrar un tractor o alguien que nos pueda traer desde el pueblo la comida para los animales. En tres días nos quedamos sin comida para ellos. y vamos a intentar ver lo del puente. De verdad, un millón de gracias a todas las personas que estáis haciendo un donativo. Y ver de qué manera podemos solucionarlo, pero millones de gracias. Estamos súper agobiados, súper, súper. Y un abrazo gigante.